Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto estar acá. El tema es, hay una demanda universal de justicia, pero no es fácil promover una oferta universal de justicia. El año 98 fue clave cuando se generaron, la Corte de Vida Internacional se aprobó el Estatuto de Roma y el caso Pinochet, Balthazar Garzón, pidió el arresto del general Pinochet en Londres. Y eso marcó dos caminos paralelos que intentan satisfacer la demanda. Hoy esta mesa va a discutir por qué es importante y cuál es el futuro de eso. Y yo voy a proponer, en lugar de presentarlos individualmente, cada uno se presente, aprendiendo de los chinos. Yo estuve en China hace un par de años y me gustó mucho, era una conferencia de dos días y hacían que los 20 panelistas al principio de la conferencia hablen un minuto cada uno explicando lo que iban a decir. Entonces uno en un ratito tiene un concepto de lo que iba a decir. Así que vamos a ser universales, vamos a aprender de los chinos y vamos a empezar contigo. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Luis. Bueno, me presento en un minuto y también agradezco en un minuto. Quiero dar las gracias a la Fundación Balthazar Garzón y al propio Balthazar por invitarnos a participar a Women's Link. Yo soy Paloma Soria, que soy abogada senior de la organización y por invitarnos a participar aquí en muchos otros eventos siempre con el objetivo de que todo el trabajo que hacemos que es el cómo incluir el género dentro de la justicia esté visibilizado. Y precisamente hoy que nos toca hablar del presente y del futuro de la justicia universal voy a contar el cómo, gracias a la justicia universal conseguimos implementar toda una estrategia para visibilizar los crímenes de violencia sexual y de género que ocurrieron en Guatemala y eso fue lo que permitió la posterior sentencia ya que los condenaba en el propio Estado guatemalteco y también luego concluiré con este futuro lanzando algunas ideas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Martínez Fresneda, soy abogado. Voy a hablar naturalmente del presente y futuro de la justicia universal desde el punto de vista de las sentencias más relevantes de los tribunales españoles y también voy a hacer referencia al contexto social y político en que se han producido las últimas modificaciones de la ley de la justicia universal y naturalmente hay alguna referencia a la sentencia que terminó que dio fin al juicio contra el juez Baltasar Garzón por el tema de los crímenes de la guerra civil. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Lepoy, soy abogado. Lo que voy a tratar de desarrollar es la incorporación de algunos principios a los que fueron los principios de Princeton del año 2001 en materia de jurisdicción universal, fundamentalmente en dos ideas. Una de que el principio de jurisdicción universal se convierta en una norma imperativa de derecho internacional, de tal modo que los Estados no tengan la facultad o la posibilidad, sino la obligación de ejercer la jurisdicción universal. Y por otra parte, la idea de que normalmente se dice que la jurisdicción universal implica la posibilidad de perseguir crímenes cometidos en cualquier lugar. Yo trataré de que se incorpore la idea de que no solamente en cualquier lugar, sino en cualquier tiempo. Para esto, esta sería finalmente una conclusión, pero trataré de desarrollar cómo evolucionó este principio fundamentalmente a partir del año 1996, cuando se iniciaron las actuaciones que llevó adelante el juez Batasar Garzón. Muchas gracias, Carlos. Estela Carlotto tiene 37 años de experiencia en buscar justicia. Ella nos va a explicar el presente y el pasado del futuro de la justicia universal. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, pues, primeramente, agradecer muchísimo a la Fundación y a nuestro querido amigo Batasar Garzón el haberme invitado a participar en este encuentro, que no es el primero que estoy con él, porque queremos demostrarle nuestro afecto, nuestro cariño y agradecimiento estando y acompañándolo. Yo soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por lo tanto, estoy bastante nerviosa de estar acá, porque soy nada más que eso, una abuela, una mujer, una maestra, una madre, que hace esos años, efectivamente, Luis, que estamos luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Soy experta en eso, en buscar, en tener persistencia, perseverancia y voluntad para dejar la vida en algo que nos dolió, que nos sigue doriendo mucho, pero que con esas tres palabras resueltas que en esto estamos, va a serenar y asegurar el nunca más. Por eso, bueno, modestamente voy a hacer mi aporte, la experiencia institucional y lo que es la justicia y todo lo que estamos haciendo en nuestro país. Una pregunta que es para mí, y yo la voy a extender a los panelistas. La pregunta es, ¿cómo debería evolucionar la jurisdicción universal en el futuro para prevenir la impunidad? ¿Y qué papel le adjudicaría a la Corte Penal Internacional en esta necesaria evolución que debe afrontar la jurisdicción universal? Para mí, como dije al principio, hay una demanda universal de justicia y no hay todavía una oferta universal de justicia. Es paradójico, en el mismo año, en 1998, ocurrieron dos momentos fundamentales. En Roma, en julio, se aprobó más de 120 estados, aprobaron la creación de la Corte Penal Internacional y Estela estuvo ahí, no sé si estuvo usted ahí. Y al mismo tiempo, pocos meses después, Baltasar Garzón pide la extradición de Pinochet desde Londres. Y eso genera dos fórmulas diferentes de enfrentar el problema de la justicia universal. Una, la de Garzón, que es un juez nacional que se ocupa de un caso que ocurre en otro territorio, sin el acuerdo del otro territorio y por eso a veces hay fricciones. El caso de la Corte Penal Internacional es diferente porque ahí no es justicia universal, sino que es el Estado que es miembro de la Corte Penal Internacional, da consciente, acuerda. A veces lo hace de una forma muy difícil. En Chile, en Francia, tuvieron que reformar la Constitución. En Noruega, el rey está por sobre la ley y es la máxima autoridad. Y el acuerdo del Estatuto de Roma, nadie puede tener impunidad. Por lo cual, el rey de Noruega tuvo que abdicar de sus prerrogativas para que Noruega fuera parte de la Corte Penal Internacional. Es decir, fue un proceso difícil, duro. Cuando yo fui nombrado en abril del 2003, había 78 estados. Cuando me fui, había 122 estados. Había 121 cuando me fui, son 122. Quiere decir que hay 122 estados que son miembros de la Corte Penal Internacional. Hay 72 que no lo son. Y es, ¿cómo va a cambiar eso? Justamente, a mí la impresión de que eso va a cambiar dependiendo de las redes sociales que se nuclean alrededor de esto. Porque justamente cuando uno analiza lo que pasó en la Argentina o lo que pasó en España, es fruto no de un solo actor. En la Argentina, por ejemplo, fueron los grupos de hechos humanos que mantuvieron la memoria y cuando el régimen militar se cayó, empezaron a difundir durante el comienzo de las elecciones del 83 lo que había ocurrido. A principios de la elección, en abril del 89, no, a finales del 82, solamente el 14% de la gente pedía que se investigara en el pasado. Sin embargo, la Tierra de los Derechos Humanos esta vez encontró medios de comunicación que empezaron a difundir información sobre lo ocurrido, las historias sobre lo ocurrido empezaron a aparecer en los medios, cadáveres con balas en la cabeza aparecieron en los medios, empezó a difundirse lo que hubiera ocurrido y eso hizo que la situación fuera cambiando. El debate político en la campaña electoral se hizo sobre lo que pasó en la Argentina de los 70. Los militares se pusieron nerviosos, al principio sacaron un documento que llamaban el documento final, que sin dar ninguna explicación pretendía sepultar el pasado, calificaban a las abuelas y a las madres como grupos subversivos y pedían que la gente no hablara del tema, ya no se pudo parar el proceso, el proceso de discusión durante las elecciones seguía, el tema de investigar el pasado se convirtió en un tema candente, 64% pedía que se investigara el pasado, los militares reaccionaron sacando una ley de autoamnistía, Alfonsín, el candidato radical, propuso declarar la nula y eso hizo que su popularidad aumentara y ganó con el 54% de los votos. El peronismo sacó el 40% y el partido de Manrique, que era el partido de las Fuerzas Armadas, sacó el 1%. Esa convicción social se transmitió que en la primera ley que adoptó el Congreso Argentino después de cuando se resumió la democracia, la primera ley fue declarar nula la autoamnistía dictada por los militares, una ley que fue aprobada aún por Álvaro Sogaray que era un famoso apoyador de los gobiernos militares. Entonces quiere decir que la Argentina, la transformación fue los grupos de hechos humanos, la apertura política democrática, los candidatos presidenciales y la gente votando. La Argentina en el 85 votó, hicimos los juicios de las juntas en un contexto de América Latina muy complicado. Ustedes piensen que pocos años después, en el 88, Pinocchetti hizo un plebiscito, lo perdió, pero sacó el 44% de los votos, es decir, tenía casi la mitad del país con él. En Uruguay, en el 89, hubo un referéndum donde la sociedad uruguaya votó a favor de que no se investigara el pasado. Entonces, por eso la experiencia argentina en el 85 fue tan única. Pero lo que yo veo, después de eso, el presidente Alfonsín inició los juicios de las juntas militares y a los guerrilleros, y después de eso interviene la CONADEP, que transformó la información en un documento organizado y formal que explica lo que ocurrió, y después vino el juicio de las juntas, que fue la frutilla del postre, que mostró de pronto que las personas que tenían todo el poder estaban sentados en el banquillo de los acusados.